Libre o preso. Un grupo de simpatizantes del expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió el domingo en las proximidades de la sede de la Policía Federal en Curitiba. Protestaban contra la decisión de un juez de suspender la orden de otro magistrado que pedía la liberación inmediata del exmandatario. Pero el forcejeo judicial no terminaría allí. Dos horas más tarde, el juez de guardia, Rogerio Fabreto, de un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre, ordenó nuevamente liberar a Lula. El no cumplimiento de la decisión judicial que hubo aquí hoy fue desobediencia a una decisión judicial que muestra un claro síntoma de anarquía en el poder judicial. Lula da Silva cumple en Curitiba una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción. El exmandatario quedó en medio de un embrollo judicial el domingo con órdenes y contraórdenes para su liberación a pocos meses de las elecciones en Brasil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!